No puedo seguirte viendo así tan mal Yo sé que los malos tiempos van a pasar No quiero que la falta de dinero Nos haga perder también la felicidad Después de toda una vida de trabajar Yo siento que otra vez tengo que empezar Te juro que a veces tengo miedo Que un día me falten fuerzas para luchar Yo sé que esta vez las cosas van a cambiar Compañer, vuelve a sonreír de nuevo Verás que los tiempos mueren Muy pronto otra vez están por llegar Mi quiero con tu ayer No pierdas jamás tus sueños La vida es como un buen Que un día te quita y otro te da Recuerdo los días en que te conocí Ninguno tenía nada y eras feliz De aquello ha pasado mucho tiempo Por eso me duele tanto vivir así Te entiendo pero no quiero verte sufrir Compañer, vuelve a sonreír de nuevo Verás que los tiempos mueren Muy pronto otra vez están por llegar No quiero con tu ayer No pierdas jamás tus sueños Compañero, no pierdas jamás tus sueños Compañero, vuelve a sonreír de nuevo Verás que los tiempos mueren Muy pronto otra vez están por llegar No quiero con tu ayer Compañero, no pierdas jamás tus sueños La vida es como un juego Que un día te quita y otro te da Compañero, vuelve a sonreír de nuevo Verás que los tiempos mueren Muy pronto otra vez están por llegar No quiero con tu ayer Compañero, no pierdas jamás tus sueños La vida es como un juego Que un día te quita y otro te da No quiero con tu ayer Compañero, vuelve a sonreír de nuevo Verás que los tiempos mueren